Ya no puedo caminar, camina por mí Si te pido más amor, dame más que yo te di Si me canso, el camino respira por mí Cuando mi sonrisa ya no se ve Enséñame la tuya y sonríe otra vez Si tengo frío, abrázate Si no te aprendes sin ti Si tú no estás, me va a faltar Mirada de amor Un momento que no estás y yo te extraño En un segundo pasará más de mil años Ya no quiero pasar dos días soñando en ti Te quiero tener cerca de mí Con mis manos acariciándote así Pasan las noches enredado en ti Me siento tan perdido sin ti Si tú no estás, me va a faltar Tu mirada de amor Si tú no estás, mi mundo ya no da vuelta No te quiero estar en tu corazón Oh, te quiero destruir un momento más Oh, apaga la luz Te quiero besar Te quiero amar Ya no puedo caminar, camina por mí Yo te pido más amor, dame más que yo te di Si me canso entre mí, respira por mí, respira por mí Si tú no estás, mi mundo ya no da vuelta al sol Si tú no estás, me va a faltar tu mirada de amor Si tú no estás Si tú no estás, me va a faltar tu mirada de amor Si tú no estás, mi mundo ya no da vuelta al sol Si tú no estás, me va a faltar tu mirada de amor Si tú no estás, me va a faltar tu mirada de amor Si tú no estás, me va a faltar tu mirada de amor Si tú no estás, me va a faltar tu mirada de amor Si tú no estás, me va a faltar tu mirada de amor Si tú no estás, me va a faltar tu mirada de amor Si tú no estás, me va a faltar tu mirada de amor Si tú no estás, me va a faltar tu mirada de amor Gracias por ver el video.